Una oportunidad para ampliar la cartera de negocios de The Soft en Granma es el octavo evento Puertas Abiertas que realizará la empresa de desarrollo de software en la provincia previsto efectuarse el martes 21 de junio. El evento de Puertas Abiertas es uno de los canales de comunicación que tiene The Soft con el público, o sea con los clientes. En este minuto ahora en el mes de julio, en el mes de junio vamos a realizar la octava edición del evento de Puertas Abiertas. Después del 2018, dos años de pandemia, volvemos a reencontrarnos con los clientes. La informatización de la sociedad cada día demanda que The Soft continúe gestionando. Lo primero que tenemos que hacer es lograr un mayor intercambio con los clientes, promocionar los productos y servicios que tiene The Soft en la cartera, debatir sobre las nuevas formas de hacer de The Soft, los cambios que The Soft ha experimentado en los últimos tiempos, ofrecerle ese valor a los clientes para poder avanzar en la informatización, en la transformación digital que tanto hace falta para el país. La empresa de The Soft ya trabaja con los nuevos actores económicos. Mis pymes como Edict Soft son muestras del encadenamiento productivo. Esta entidad tiene ya más de 350 clientes que apuestan por la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, en directo. Gracias. 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 Gracias.